Los partidos políticos reaccionan al nuevo gobierno desde la condena de PP y Vox, que aseguran que es un gobierno pensando en el poder, al reproche de Podemos que acusa al gobierno de cometer un error tras no obtener representación en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Tras conocer los nombres que conforman el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, el Partido Popular lo tiene claro, y en relación a las palabras del presidente afirmando que era un gobierno con personas capaces de gestionar y llegar a acuerdos, asegura Vox va un paso más allá, afirma que es el gobierno del golpe de Estado y censura especialmente a Félix Bolaños, situado como hombre fuerte del ejecutivo al aglutinar las carteras de Presidencia y Justicia. Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor Oscuro, conocido como el señor Bolaños. Pero desde Podemos también lloven críticas y señalan directamente a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. Han echado a Podemos del gobierno y esto es un grave error y es una muy mala noticia para España porque limita cuando no cercena completamente las posibilidades de transformaciones profundas. Y a Severán fue Podemos quien en esta pasada legislatura impulsó las medidas más ambiciosas.